Las maldades que me han hecho hacer a mí para salvar el culo a Albarbas. Esto es precisamente lo que queremos saber. ¿Qué maldades tuvo que hacer Villarejo o Francisco Martínez o Jorge Fernández Díaz para salvar a Rajoy y al gobierno corrupto del Partido Popular? Porque además, recordémoslo, esas maldades están hechas por funcionarios y cargos públicos con recursos públicos para defender intereses espurios como ocultar la corrupción y para que integrantes del gobierno, incluido su presidente, pudiesen eludir la acción de la justicia. Es absolutamente vergonzoso. Y no acaba ahí. Cada día conocemos nuevas informaciones que hacen defender más por las cloacas, también por las cloacas del Estado, la actuación y la credibilidad del Partido Popular. Espionaje, micrófono dentro del Congreso, planes de secuestro, chantajes, actuaciones que, de confirmarse, confirmarían también al Partido Popular como una organización criminal. Y con la participación, nada más y nada menos, que del presidente del gobierno, la vicepresidenta, el ministro del Interior y la ministra secretaria general del Partido Popular, entre otros. Son informaciones que habrá que confirmar, claro, pero también que investigar políticamente porque se trata de hechos extremadamente graves de utilización irregular e ilegal de las instituciones públicas. Por eso, no tiene el Partido Popular ninguna legitimidad para negarse a esta comisión máxime cuando el PP hizo de la corrupción un arte y un modo de vida permanente. Y de verdad que su defensa, señora Blanco, señoras y señoras del Partido Popular, es que no le interesa a nadie lo que hicieron hace nueve años, aunque sea robar, espiar, chantajear o planear secuestros. O que el PSOE y Podemos también son corruptos. De verdad, creen que aquí sirve el hito más. Una cosa es cierta. El régimen del 78 es un pozo sin fondo de corrupción y de poderedumbre. Y no es reformable, porque la corrupción, en este caso, es estructural. Es necesaria, por tanto, una ruptura democrática. Esa ruptura que no se produjo al final de la dictadura para permitir avanzar en democracia, en derechos, también en los derechos de los pueblos, como el derecho de autodeterminación, pero, sobre todo, para hacer limpieza y sacar toda la basura heredada y acumulada a lo largo de los últimos 45 años. También el Poder Judicial, en esa justicia tan ágil a la hora de perseguir derechos democráticos, urnas como el 1 de octubre y soberanistas, y absolutamente ciega y muda frente a la corrupción, especialmente a la corrupción institucional. Porque con una justicia justa, con su ley de partidos, a estas alturas el Partido Popular estaría hoy ilegalizado. Creo que son ustedes muy conscientes de ello. Menos mal que, en esta ocasión, los corruptos se refieren al expresidente del Gobierno con un nombre reconocible como el asturiano o el Barbas, porque el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas era demasiado difícil de identificar. A ver si así. En todo caso, somos partidarios de investigar para desterrar de vez la corrupción, y finalizo, la política delegnable y la utilización partidista de las instituciones para poner al descubierto las cloacas del Estado. La pregunta que nos hacemos desde el BNGA es si esto será posible en el Reino de España. Y ya sabemos la respuesta. Pero a pesar de eso, a pesar de nuestro esceptivismo sobre la capacidad de una comisión de investigación de sacar a luz toda la verdad sobre estas prácticas corruptas y delegnables, es necesario e inescuchable intentarlo y una oportunidad que no podemos desaprovechar. Gracias, señor Rego.